¡Gracias por ver el video! Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así que ella nos va a decir por qué razón, motivo y circunstancias se metió a este proyecto. Aunque muchos ya lo saben, pero lo vamos a reincidir. Sí. ¿Por qué entré? Entré porque me presionaron. En verdad yo no había pensado hacer esto. Siempre te presionan para entrar a algo, ¿no? O sea, en realidad me decían, prepárame, prepárame. Y yo decía, en verdad que es flojera. Es una responsabilidad ella. Y de pronto ya, hasta que me pusieron el pie en el cuello y dije, ya vamos, lo hicimos un proyecto chiquito. Y de pronto se convirtió en un equipo de running con 30 chicas. Y paja, pues no. O sea, ya. ¿Recuerdas quién fue la persona indicada que te cogoteó? Eli. Eli Urtea. Que sí, en el grupo. Ok, va. Y que ella nunca había corrido en su vida. Y que quería correr porque tenía temas personales por los que quería correr. O sea, quería demostrar que podía hacer todo eso y ya. Ella fue la que me presionó, me presionó hasta que me convenció. Ahí viene. Vamos a, por si acaso, Carlita Medina le estoy robando valioso tiempo que dedica a las chicas de Perú Team que están ahí al fondo. Están ahí haciendo cuestas. Están haciendo cuestas. Que les cuesta. Sí, que les cuesta y que yo alguna vez en mi vida casi le mento a la madre al que me mandaba a hacer. Así que... Sí, chicas, es acá. Acá. ¿Aquí? Ya. Y nada, voy a seguir los pasos y ella me va a ir explicando cuáles son las visiones que tiene para... O sea, podemos seguir conversando porque ella es para hacer... Sí, 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 claro, claro. Vamos acercándonos a ella para que le indiques cosas y ver en qué se trae este... Chicas, saluden, están en Deportes de PM, lunes, 8 de la noche y si no comparten, lo edito y no salen. No lo veas. Ya, así que... Melcocha me va a quedar, pero chicoma. A Irraida ya la conocen, ella ya es caserita del programa. Ella estuvo con Carlita Medina y con Alejandra cuando todavía no nos desalojaban del estudio, claro. Ahora estamos outdoor. Outdoor. Así que las indicaciones y nada. Ya, ahora vamos a hacer la de 200 y la de 100 y el punto blanco, el primer punto blanco de... Mira, mira quién le da ahí. Qué punto blanco. Ahí no tardó, ahí no tardó. Me quedó muy blanco como... Este, ¿cómo le da su nombre? Rocío. Rocío, dime. ¿Por qué ya está? Porque es por día de me tosaba 2 de la mañana. Melorio, mi padrito murió. Oye, este, en verdad así mienten con el asunto de Melorio, tanta vaina. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. A mí me has sentido apreciado. Gracias, gracias. Ah, oye, encantado. Qué crá. Rocío, ¿para qué le dijo? Qué crá. Súper avanzado. Ella puede correr contigo ya, sí. Ahí se le va con la peluja. Perfecto. No les interrumpo, avance. Yo bajé más. Yo era hasta el post de 100. Yo bajaba despacito. Hola, Carla. Me costaba las 2 de la mañana, pero ya no. No puedo decir eso. No puedo decir eso. Sí, sí. No puedo decir eso. Quítate esta rodilla. Ya. Y yo aquí con mi rodillera, pero dije, ah. ¿Cuánto te lo hago? Ya, pero madre mía. Ya voy a ir al tromotolo. Pero... Y de ahí bajas hasta la de 400. Estás temiendo los... Y luego te vienes aquí. Sí, como que despacito. Ya. Ya. Ahora si me acaso, pero... Ya. Escúchame. Ya. Es probable que esta pregunta sea bastante pelotuda, pero, pero, sí, seguro, te viene de un pelotudo, escúchame, ¿te imaginabas llegar a un año? No, no, porque cuando yo empecé esto, para mí, esto tenía un inicio y un final. O sea, yo las entrenaba para sus primeros 5 kilómetros, terminaba los 5 kilómetros, y yo les dije, bueno, ha sido un gusto, ya hemos comido, hemos bebido. ¿Hasta cuándo era el tiempo determinado para que este proyecto acabara? Cuando terminó la carrera de Alaska, 5K del año pasado. Claro, eso me habías comentado en el programa anterior, sí. Porque el proyecto era mi primer 5K, que lo hice con Perú Runners. Entonces, ¿este proyecto ya es independiente de Perú Runners? Sí. Totalmente independiente. Pero, pero, pero igual te apoyan, ¿no? De hecho, este, Perú Runners, cuando yo les pido, digamos, que hagamos alguna colaboración, les planteo alguna idea, si les parece, si les gusta, vamos a un miedo, un monstruo. Pero es independiente de Perú. Pero no se ha perdido ese contacto. No, no. Qué bueno, eso es eso. Y lo digo porque, y lo saben bien, porque hoy en día que todo el mundo patea el tablero y se va hablando pestes del otro cuando terminan las cosas, es loable que si no, si se ha desconectado a un proyecto o ha derivado de un proyecto mayor que las personas que te apoyan en algún momento, pues te siguen respaldando. Claro, es que, sí, de verdad, yo con Perú Runners tengo un montón de agradecimiento porque, de hecho, yo empecé, yo soy Perú Runners. Como todos, como todos. Yo soy Perú Runners y en el camino ya hace años, este, ha pasado mucha agua bajo el puente. Este, yo diría un huayco. Sí, un huayco. Pero, pero yo sigo, este, siendo parte de Perú Runners. Y esto es un proyecto aparte, que nació, digamos, en una idea en conjunto, pero que terminó volviéndose un equipo running, que no era mi idea. O sea, no, mi idea era prepararlas y luego decirles adiós, pero ellas mismas me dijeron, no lo sé, queremos seguir, en verdad que queremos, este, quedarnos, este, nos gusta el running, hemos descubierto una pasión, ¿me entiendes? Y queremos que sigan, venga, bueno, pero igual se ha ido a un grupo, se ha ido a un grupo cerrado y ellas me decían, tengo una amiga que quiere entrar y oh, y no, o sea, quedémonos los que estamos, no más, es suficiente. Claro, un grupo mayor se vuelve también inmanejable, digo yo, no sé, ahora que tú ya tienes un año y tienes esta experiencia, tú dirías que podrías manejar un grupo mayor a cuánto más, ¿me entiendes? No, a ver, de hecho, para mí, este grupo funciona porque además tiene mucha energía y mucha chamba de ellas mismas, que hacen que tu grupo funcione y que yo no tenga toda la chamba sobre mi espalda. Entonces hay toda una logística dentro del grupo, hay delegadas, hay un grupo de comunicaciones que se ha formado que chambea por nosotras sin que yo, este, tenga que, que estarlas empujando. Ellas mismas me proponen cosas que yo, saludos a Miami, saludos a Miami, que yo ni siquiera, este, había imaginado, ¿no? Entonces, el grupo funciona y hay tantas chicas, porque ellas mismas chambean para que esto funcione bien, ¿no? Claro, no es el típico grupo donde la cabeza o el líder... O sea, tipo, yo no hago el plan y yo les mando el plan y de ahí me desaparezco y luego cobro a fin de mes, ¿me entiendes? No, eso no. De hecho, ellas tienen un setillo de camiseta bien puesto. Y es bonito porque ellas mismas han encontrado en el grupo un soporte. Ahora, entrenados, y bien entrenados, ¿en qué momento de este año dijiste, oye, al carajo, ya no doy más, o sea, estoy aburrido de esto? O sea, sucede y el que el diga que no... Yo, este... Todos los fines de semana. No, no, no. A ver, yo no soy deportista de nacimiento, ¿ok? O sea, yo no soy una persona que haya nacido haciendo deporte, esté formada con el chip deportivo. Por eso es que mi grupo y mi experiencia es... ¿En tu vida pasada qué era? Una floja, o sea, totalmente floja. Es más, yo... Ay, voy a volver, indica. Ya estoy bien. Otra más en cuatro. Muy bien, chico. Saluda a tu... a Colonia. Por si acaso, esas interrupciones son debidas porque ella, en verdad, está ejecutando todos los mandamientos adquiridos en su conversación. ¡Cóche mi pastor! ¡Está buena! ¡Ese me han puesto! Saluda, por favor, a la cámara. ¿Puedes decir quién te debe, ah? También sale. Saluda a la cámara. Después, después digo. Ella, por ejemplo, no corría en nada. Pero nada, nada. Y cuando yo abrí el grupo, ella no estaba en el grupo inicial. Y me pidió, por favor, si podía entrar, no sé qué. Estaba alucinada, bajada de pesos. Y ni siquiera se rieta porque, bueno, se vuelca... Y dicho de paso, como yo fui el que llegó primero... Este... ¡Qué horrible! ¡Ella fue la primera que llegó! No, y hizo por pilas. Y ella ha descubierto... Vamos subiendo, por favor. Ella ha descubierto que tiene... Que tiene esa capacidad y que le gusta correr. Entonces, eso pasó por por ser increíble. ¿Cómo es? Este... En la cámara tú tienes que salir radiante. Ella es la niña de Brasil. ¡El saludinho! ¿El saludinho? ¿Cómo? Es un saludinho. ¡Ay, de todo bien! ¡Buen día! ¡Oh, por favor, por favor! Y este... Nos quedamos en eso. Tú no eres deportista ya. Muy bien. Yo no soy deportista. Entonces, yo no hacía deporte. Marqués de gole y de colegio. No. Y también estaba muy dedicada a querer ser flaca. Pero solamente con las dietas y con pepas y con cosas... Este... Nada sanas. Claro. Ok. Entonces, no era deportista. Hablaba muy mal de lo que corría. Claro. Era de esos que salía del Arcomar a las 6 de la mañana y los veía corriendo. Y decía, ¿qué hace esta gente en lo que va a hacer? Claro. Y ya te he contado. Yo era el mismo caso. Pero yo iba... Es que tú eres de otra zona. Yo iba en mi combi, escuchando Radio Mar Plus, Categoria de Camila Superior. ¡Claro! Yo soy de Jesús María. ¿Qué te pasa que soy? Sí, pero yo no sabía... Escuchame. Sí, pero yo no sabía... ¡Ah! 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 ¿Qué te puedo decir? Sí, pues así es cuando... Cuando me caché, o sea... No mides mi provecho. Oye, escúchame. ¿Te acuerdas qué cosas tomas para adelgazar? Pucha, todo... Todos los menjujes, todas las pepas... ¿Los tés? El doctor Olaya también. Échalo, échalo, échalo. Escucha, pero me hizo bajar el peso. ¿Sí? Sí, claro, 16 kilos. ¡Ah, no! Pero... Pero sabes que no es real, o sea, porque no es sano. Entonces yo terminaba de bajar y volvía a mi vida desastrosa, ¿no? Y luego en algún momento de mi depresión, por alguna situación de mi vida, encontré el rango. Y empecé, yo empecé en un proceso bien personal de dos meses caminando. Caminando, y hasta que dije, oye, creo que puedo tratar. Oye, creo que puedo correr. Corrí. Y cuando di la vuelta al pentagonito sin parar, la primera vez, dije, ¡Ah, quiero empezar lista para un equipo urbano! ¡Bien! Y ahí fue que empecé, y busqué perurrández, entre papelitos, peripipipipi. ¿Y ahora está allá? ¿Cuántos sentidos? ¿Cuántos sentidos? La primera. ¿La segunda? Sí, la segunda es donde está. Va a ser bien marajona en Miami y no sabe que pase ahí. Estos están tranquilos, tranquilos, todo esto es la mente que me dejó un punto blanco al segundo, este 200 y luego el de primer punto. Escúchame. Sí, es muy baja porque ella, por ejemplo, al hacer la media maratón te volientes porque no hay nada para eso. Pero descubres que tienes muchas lindas cosas, porque tienes muchas lindas cosas, pero tienes muchas cosas que te dan más de lo que tú crees. Es algo de lo que han descubierto todas. Que... miramos el grupo. La historia del grupo... ...de la última vez mejor, y nunca habíamos corrido. entonces a ella y yo corríamos por la dignidad si yo te preguntara hoy que es lo que te mueve levantarte 5 y media de la mañana para hacer esta no tengo nada en contra alguna vez inculcado este martirio dame una palabra esto me mueve no me voy a tener un buen día lo tengo porque esta sensación de ahorita esta adrenalina que se siente al final es deliciosa y sé que me va a ir bien porque tengo más energía no sé, estoy más contenta creo vamos a refinar la pregunta si has conseguido un buen día por moverte y activarte hasta donde crees que puedes llegar corriendo cuál es tu meta muchos dicen es un maratón un ultra pero a modo personal ¿qué sería para ti? mira, a modo personal que eso se me vuelve una rutina que se me vuelva de verdad que sea algo constante ¿un estilo de vida? un estilo de vida que no lo quiera dejar quiero retomar el año pasado logré hacer 10 kilómetros lo dejé pero ahora quiero volver a hacer 10 pero sentirme tranquila haciendo los 10 y sin llegar pues prácticamente tirar el piso formando parte del asfalto sino de verdad que lo hagas tranquila que lo hagas tranquila después de eso no sé y ahorita lo que influía y si en esa pausa me dices cuando tuviste 10 kilómetros y que tiraste al abandono o no ¿qué es lo que influyó para que sucediera eso? y no sé si yo iba a conseguirlo lo que pasa es que ahí fue por una lesión entonces fue una cosa tras otra cuando retomaba iba una semana caminando otra vez volví y me caía otra vez y el dolor era insoportable entonces en Navidad volví a caerme un poco torpe y dije no o vuelvo o vuelve a pasar y así fue hace 3 semanas con 6 segundos caminando y al final hizo pasar el dolor el dolor cuando uno dice haga escanso para dar el salto mayor nada mejor que seguir activo para que eso ocurra ¿cuál es tu nombre? y envíes saludos a Navidad ¿qué te aportan en tu vida? para que tú seas contenta y que consigas este estilo de vida mi nombre es André El Alba y aquí le invitamos siempre a la perucha porque ella se acerca y bueno y a mi hermano mayor y a mi cuñada que son maratonistas también siempre he tenido que decir porque mi cuñada es otra entonces hasta que ella comenzó a insistir entonces yo creo que a ellos que sea otro mejor y que consigas que esta rutina de hoy sea el estilo de vida que tú quieras conseguir este perucha ese detallito ven aquí que quiero decir reducir velocidad un poco cachoso ¿a ti te empujó el correr como toda actividad? no, no, no pero no me malo no me malo no me malo no me malo la pregunta está tantos años en radio ¿a ti como mucha gente lo empujó el desamor una quiebre emocional el hecho de activarte? ah sí, claro en serio, sí de hecho yo salí yo estaba en una etapa de insomnio porque estaba horrible, ¿no? entonces dije no, yo no había pasado tiré de mi cama mirando el techo sin poder dormir puede sacar el perro pasear así así empecé empecé a dar vueltas al perro y con el perro luego un día ya no saqué el perro y solamente salía yo ya y ya empecé a trotar y así y el perro que moría en farta no, el perro está ahí pero ya no sale ya no sale buena chena bien chita este ya pero como a todos le empujó ¿cuánto tiempo sucedió desde esa pausa emocional para que tú dijeras oye, ¿sabes qué? esto me engancho y no solamente es un ¿cómo le dice? un placebo cuando di mi primera vuelta al pentagonito que me lo habías comentado ya ahí me di cuenta que yo podía ya ¿tú crees que antes de eso estabas técnicamente hueviando? yo creo que estaba intentando sacarme o sea, estaba intentando luchar contra mí misma porque como nunca había sido deportista yo siempre sentía que no servía para correr y que no era que no era buena que no iba a poder y cuando di la primera vuelta dije, ah, no sí, claro sí, pues ay, entonces voy a buscar un grupo de runny cuando entré a la escuelita pero runners ¿sí, en la escuelita de todos? no, en la escuelita la escuelita de San Borja que éramos claro, tú empezás en San Borja dicho el paso, sí y ahí me di, cuando hice el primer entrenamiento dije, qué paja esto estaba una de un grupo me encanta esto me encantó tuve una sensación casi como que ¿de iluminación? sí, claro ¿de epifanía? epifanía fue todo sí, no es la palabra exacta para no ser pero es como un orgasmo del que sientes así como no se preocupe acá en este programa puedes tener todos los orgasmos que quieras estamos con la niña en Miami cuéntanos ¿realistas esa locura de ir a Miami? bueno, en verdad la pensé la pensé, no, pero no, siempre nos dan la pesa esa es la que buscó y ahí me dió ¿no? me dio el pequeño emisor ¿no? y este y dije, ya vamos, allá adelante pero digamos lo tenías extendado en el parque de la gente pero este se me presentó la oportunidad la oportunidad ¿no? porque mi hijo no, antes no, porque mi cuñado iba a correr y este y mi hermano me metió ahí y dije los planetas se alinearon como dicen se dice hoy en día así es no estaba preparada pero ¿hace cuánto corres? bueno, te cuento que yo corro desde los casi los de 20 años 22 me encanta correr desde el colegio creo pero que entre salí embarazada otra vez corría volví a salir embarazada otra vez corría ¿cuánto hay preguntas eso? tengo tres hijos wow ahora ya ando las pausas ¿por qué? ¿qué pasa? entonces imagínate el tercer hijo es bueno el amor pero no tanto yo me lo he puesto es romántico me lo he puesto el corazón me lo he puesto el corazón me lo he puesto el corazón es bastante yo soy de cinco hermanos imagínate ¿qué tú tienes? yo tengo 42 y tengo cuatro hermanos más y son mayores todos yo soy el último así que sé entiendo tu situación claro entonces así pues no hasta que me diera cero dije no ahora sí nadie me para y este me atreví no me lío deja de entrevistar esto va para las redes ¿se acuerdan? esto va para las redes este voy a poner su nombre completo y envíen saludos a las personas que te apoyan para que continúes con este de en medio y todo hacerte una media maratón bueno yo soy Rocío ¿no? este quiero agradecer a mi coach en realidad gracias a ella este le estás pagando porque todo el mundo agradece a ella no es más pared 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 en verdad que creo que gracias a ella que me impulsó me ayudó con muchas técnicas la sigo definitivamente es mi coach y me ayudó mucho a mi hermana a mi cuñado a toda mi familia a mi esposo mi delegada que también acá hay un asunto jerárquico este grupo está bien organizado o sea no todos hay tres delegadas que me dijo media hay community manager y todo y que chapean un poco por eso que me puso bonito muy bueno sí sí mi delegada que me inspiró también confianza ¿no? y bueno definitivamente a todas las personas que de repente están iniciando a correr ¿no? el mensaje el mensaje definitivamente bueno para mí es un placer mucha gente lo hace competitivo ¿no? pero en realidad es riquísimo es como que este ese enganche ¿no? que uno se queda ahí ¿no? y este y bueno definitivamente si pueden correr si tienen las fuerzas para correr háganlo porque es un deporte muy lindo ¿no? y les recomiendo así encantado y te felicito por ese logro este mi estimada quiero entrevistarte ya para que no más regia todavía no voy a hacer no voy a hacer como las fotos que se toman y y no y nunca salen sudadas salen regias no, no la realidad es esta según me han contado tú te dedicas al arte sí, bueno a ver por favor ven para acá y quiero que me digas ¿haces stand-up comedy? sí ¿por qué año? este año ¿en qué grupo estás? ¿de qué grupo estás? ah bueno no, no es un grupo es un profesor que se llama Walter Chillo envíale saludos para que no te cobre el taller de este año Walter, no me cobre ese taller del año que viene no me botes ya yo por eso ya no voy a llegar a la persona y ¿cómo se encendió el chico para correr? lo que pasa es que te voy a hacer bien honesto porque mucha gente cree que lo que está metido en el arte es un alguien que no hace ejercicio claro, yo era así que es un mito yo era así ah, ¿eres así? ya bueno, era así claro en realidad he cambiado porque hace un año empecé con esto y la verdad que me ha servido un montón pero para mi personal el tema de ánimo toda la persona me ha servido un montón de canalizarme ordenarme yo también estudié una carrera en el 98 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 toda la persona me ha servido un montón no diga que sí ya me está cortando por favor envíale envíale un saludo a la persona soy la más carismática del grupo me corta tu nombre tu nombre y envíale saludos a la gente que te apoya bueno mi nombre es Venda de Z me dicen Kitty en el grupo pero es como una sarcasma porque soy la más renegona en el grupo y agradezco a mi coach y a Ani que son las que iniciaron esto con las que empecé y a la china Rudy también que siempre empuja ¿y cuál es tu próximo evento? ah bueno es que ahorita ya las entradas están agotadas pero con la siguiente les paso la voz siga mi mi instagram y ya, eso sería oye este, la tienes bien entrenada ¿no? hashtag quiero ser influencia este, Raya ven por acá por favor es una tome la foto esto es una cosa que ocurren cuando no tienes un productor a la mano esto es lo único que nos falta nos faltamos todo ahora con nada más ¿qué va a pasar? buenas listo niñas espérate 3, 2, 1, va espérate otra más cuerpo entero listo 1, 2, 3, 2, 1 cerrado ya gracias estimada por favor que este, dile a las chicas que aprendan a traer su polo enséñale, enséñale no, no, este acá está ahí está ¿qué tal? desde la vez que la entrevisté hasta hoy ¿cómo van las cosas? ¿mejorando? uff, un montón oye, te veo ahí en un saludo a Naila ah, sí, la gente de Rapid también que me ha ayudado un montón en este proceso del running este, porque no sueles correr, ¿no? o sea, ya viene tú empiezas a correr pero todo lo demás viene consigo claro la alimentación el cuidarte mejor entonces ¿perdó? desde aquella gran entrevista hasta hoy claro hay un montón de diferencias y ha pasado con todo el tiempo ¿qué objetivos se vienen? mi primera media maratón la de mayo con el team eso es a corto plazo y bueno, nada seguir entrenando mejorar mi tema de condición física mejorar tiempo puedes desnudar tu cabello también tengo un problema acá un poco raro este, eso ¿no? y continuar sobre todo mantener el tema de estar ahí, ahí constante es una disciplina en verdad claro, de hecho es un compromiso con uno misma entonces de nada qué chévere que lo encontré con el running que fue al inicio como ya sabes que una amiga te pasó la voz a Perucha la conozco del mundo del clown entonces tú también eres bola roja, ¿no? sí, claro yo también ex del mundo del clown qué bueno entonces nada, eso comprometerse con una misma y estar disciplinada salir todos los días así cuando no puedes salir como dice la coach no puedes correr por lo menos camina pero el tema es estar en movimiento porque luego te va a costar retomar te amo, borras y después te felicito porque te veo siempre en redes te veo o sea, te veo que muestras y estás progresando y eso es porque por eso sí sí, eso hay que cuidarse saludos para la gente que te polla escucha a la gente de Rapid a mis trainers a todos a Mime y a toda la gente que me ha podido irme a las puertas de la casa de Rapid a la coach que todos todas las líneas de la capacidad y nada amigos más cercanos que siempre están ahí y siguen el progreso y eso es chévere y no me había pasado y te alientan sí, y es lo caso pero es loco y es gratificante también y el running me ayudó un montón para mantener el equilibrio de todos los locos sí te felicito un gusto un gusto este puedo continuar con te pueden entrevistar por favor no cobras por entrevista ¿no? ¿cuál es tu nombre por favor? no te preocupes Samantha Samantha ¿cómo se te ocurrió plegarte a este grupo de locas? mira en verdad yo venía cuando yo venía practicando algo de running pero si no estaba un poco me ayudara 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 disculpa que te corte eso puede dar fe de que si funciona esto de transmitir el deporte a través de redes totalmente que bueno totalmente que después me dicen figureti ves ahí no, no, no es totalmente cierto es que es verdad o sea ella ¿tú por qué estiras y tú mi mamá me ayudara y yo antes no corría ni a la bodega de la esquina entonces imagínate es contagioso es contagioso es súper chévere además es un grupo poco común digamos a ver particularmente somos todas mujeres y sabemos cómo somos entonces en este grupo no hay esto de competitividad ni rivalidades ni nada que te robo que te robo las extensiones por salir en la foto no, no, no que bueno aquí en verdad todas somos un soporte de la otra y aparte que acá todos son naturales dicho sea de paso por supuesto que sí por supuesto que totalmente naturales todas y nos ves o sea ves que uno está subiendo y le cuesta y dice vamos y vamos y dale y dale y lo escucho para mí y lo puedo dar con mis compañeras y hemos hecho un grupo bien chévere bien bacán estoy realmente feliz de ser parte del Perú me estaría levantándome a las 5 de la mañana para hacer cuestas yo vengo desde el surco no vengo a Miraflores a los bares imagínate vengo solamente a correr los fondos acá a Miraflores yo no vengo es que lo que pasa es que los tengo cerca de la molina pues ahora entiendo todo para qué voy a venir por acá en verdad no esto es un emotivo es una super motivación ya tengo ya tengo algunos mesecitos con ellas y me siento súper parte del grupo estoy totalmente integrada y la verdad es que también voy viendo mejoras o sea aquí no tienes una mamá que te esté diciendo oye hoy día te toca esto y cumple tu plan y cumple tu plan en verdad cada una es sumamente responsable y cada una sabe los objetivos que quiere cumplir ¿no? entonces nosotros cumplimos el plan dentro de lo que podemos claro pero pero lo hacemos o sea y con automotivación envíale salud a esa persona que te apoya en verdad todo todo el team en primer lugar este mi hijo mi hijo mi madre y mi familia que vive fuera que a cada rato le mando mira ¿de dónde vive fuera? en Estados Unidos de hecho acá solamente vivo con mi mamá bueno mi mamá aquí en Lima y mi hijo entonces son mi soporte mi mamá me espera en las metas cuando he ido a correr y de verdad que mi hermana mi papá bacán están ahí pendientes de los kilómetros que voy avanzando y los tiempos me van siguiendo de verdad que sí me van siguiendo y están contentos por mi pues encantado felicitaciones y siguen ese sendero gracias hazme caso o quieres que te corte no, no, no por favor te puedo entrevistar por favor nombre completo alias y este nombre de batalla currículum vite mi nombre es yo soy Ruth León mi sobrenombre es la china o la madre coraje este ya hay las chicas si no se ha podido que más quiero saber ¿qué hago por la vida? soy profesora de educación especial no, yo nunca te pregunté trabajo en educación inicial en educación especial mi mamá bueno, mi hermana profesora también casi con mi familia es profesora ¿sí? sí, sí, sí ay, me encanta ser profesora ¿privado o nacional? privado ah, ya ya, por lo menos se porta un poco mejor ¿no? eh, bueno ahí vamos la educación siempre es cuéntame ¿cuánto tiempo ya en el grupo? tú eres fundadora, ¿no? sí, desde que comenzamos ya tenemos un año dándole apoyando a Carla bueno, nos conocemos hace como 15 años y... ¿lo conoces como 15 años a ella? a Carla la conozco hace muchos años cuéntate unas perlas pero... no, esas cosas son privadas es mi comadre parte ¿encima? sí ella es madrina de mi hijo y mi esposo es padrino de su hijo así que no puedo contarte esas cosas ya, en fin pero cuéntame ¿qué tal tus expectativas? o sea ¿qué más crees que Perú Team puede alcanzar? yo creo que Perú Team puede alcanzar mucho o sea, siento que o sea en el año que hemos que tenemos hemos avanzado bastante ¿no? de cómo comenzó algo como que algo un proyecto experimental ¿no? como decíamos un reality este... terminamos siendo un grupo sólido que si tú ves desde el inicio sigue manteniendo la gente porque a diferencia de otros grupos tenemos algo o sea es muy importante que es el apoyo de uno con otro y lo principal es que no nos importa o sea siempre o sea avanzar y ganar y ganar y que quiero ser más rápido no o sea acá el que corre rápido el que corre despacio es igual de apoyado igual de halagado ¿no? que es lo que importa para mucha gente que de verdad tal vez quiere tomar un deporte pero que no lo puede en mi caso particularmente o sea yo tengo fibromialgia y muchas veces me pasaba eso antes que corría o sea tenía mucha exigencia pero muchas veces tenía crisis y sentía que a veces la gente no entendía pensaba que el no salir era por un tema de flojera un tema de que ay y eso quiere decir explica a la gente que la fibromialgia no es un estado de pereza en el cual todo el mundo cree ay te estás haciendo la víctima es muy frágil esto estás exagerando yo he escuchado porque tengo una amiga muy cercana que también tiene fibromialgia y en verdad jode o sea es una enfermedad muy jodida jodida y que no tiene cura es una enfermedad jodida no tiene cura te duelen distintas partes del cuerpo por hacer mucho por hacer nada pero una de las cosas que yo siempre dejas teo el dolor no me va a vencer o sea que para mí particularmente es la actitud que uno tome entre las cosas yo puedo ser con dolor trato de seguir como yo le digo tal vez ese día que sea con dolor mi entrenamiento no va a ser tan efectivo pero lo que me importa es cumplir moverme porque sé que moviéndome también logro mucho más a quedarme en la casa cuando me quedo echada particularmente los dolores incrementan entonces la fibromía es una enfermedad que no es que te tienes que quedar postrada yo particularmente o sea estoy en varios grupos y mucha gente es no me puedo mover no esto ya no hago nada y me deprimo o sea si tú no tienes una buena actitud y viene compañero la depresión porque no te deja hacer nada porque no te deja hacer nada porque te limita y efectivamente tienes que bajar las velocidades de lo que normalmente estabas acostumbrado a hacer en mi caso era un locón así movida super hiperactiva así es con los hijos de arriba para abajo cosa que me tocó comenzar a decir un momento espera calma escucha tu cuerpo y pero igual o sea acá estoy admiro tu mensaje y la verdad que es muy bueno escuchar que alguien que tiene fibromialgia esté activa y que tu mensaje vaya para ellas por favor indícales que la fibromialgia no te detenga la fibromialgia no te tiene que parar la fibromialgia te tiene que ayudar a seguir adelante no dejarte vencer que el dolor o sea va a estar sí pero que no tiene que ganar lo importante es estar activa moverte porque si tú trabajas la mente es lo importante o sea la parte emocional puedes lograr muchas cosas te felicito un gusto hola menina 30 años 30 años mamá de Eva oye qué bueno lo bueno que se mandó un poco más si dice DNI también no carnet de extranjería no tiene DNI ah no tienes DNI vale carnet de extranjería tengo sí escúchame como así te animaste para el grupo para el grupo periódico por Ruth por Ruth Ruth me animó Ruth es la maestra ¿cómo la convenciste a ella? yo soy profesora de Eva de su hija oh ya y siempre cuando veía que Ana a veces venía queriendo hacer deporte la motivaba a que no sigue y no lo deje pero en ese transcurso efectivamente dejó oh pero igual no dejaba de decirle que siga y hasta que se convenció ¿y hace cuánto tiempo estás entrenando con pelotín? una semana y ya lo hice en mi encuesta qué bueno al morir más sobreviví yo obvio te voy a decir que te ha gustado y todo lo demás este te atreverías a hacer más cosas como la locura de una niña de hacer una media maratón o todavía estás ahí ¿cómo que dudando? aún no estoy lista pero claro un día quiero lograr esto qué gusto para estar en una semana y la actitud de hacer una cuesta te felicito un montón porque es durísimo en verdad te he visto poniéndole todo el punch y nada este saludos a tus familias en Brasil familia saudades de vocês un beijo ¿de qué parte? de São Paulo qué lindo te felicito un gusto conocerte bueno este ha sido el programa de deportes de FM con las chicas de pelotín que han cumplido un año ese ha sido el motivo de mi visita me he tenido que levantar a las cinco y media me ha costado diez tarde voy a matar a alguien porque de verdad tenía un plan anoche y tuve que rompear la culpa de eso luego me entero la vida te lo va a devolver ven aquí por favor perucha tus últimas palabras y no de muerte este de lo que hablábamos antes de hacer la entrevista que es que hay que ponerle a running más gente que se mueva y menos egotrip en el running claro egotrip lo que pasa que la gente en día no está tomando este proteína ¿sabes lo que está tomando? ¿qué está tomando? egoína egoína hay mucho ego pues en el running como en todos lados pero en el running hay como yo soy veloz yo tengo el tiempazo yo soy pues este yo me veo rico ¿no? yo soy qué linda soy qué éxito pero eso eso es así eso es así habla bien habla bien es chiquito es chiquito ah ya porque ¿quién la tiene chiquita? no, nadie eso es chiquito eso es una burbuja porque la gran masa de gente no es así y la gran masa de gente no necesita alguien o sea necesita gente que la inspire a que se mueva perfiles humanos que es ese yrumbo que te demuestre estamos gente en verdad que inspira a la gente que quiere moverse y que no necesariamente quiere competir y eso va dirigido a ti a ti te felicito por tremendo grupo la felicito chicas y eso que acá hay el 10% del grupo o sea un mensaje a la conciencia chicas del Perú Team salgan de su zona de confort y levántense temprano buen mensaje y si no usas confort te recomiendo paraíso hay unos buenos colchones bueno chicas las felicito un gusto gracias por alojarme en estos tres momentos inclusive interrumpir también su entrenamiento antes de retirarme vas a volver a hacer radio si o no que haga que haga que haga que haga ya si si voy a volver ya si voy a volver a hacer radio claudio este Alberto misión cumplida por mi parte muchas gracias y lo único que le pido es una bulla para despedirse ahí están ellas son identifícalos en guión bajo el z arroba en guión no es Perú Team arroba Perú Team arroba Perú Team la edita eso conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes Copa Airlines conectados todo es posible después de ver las uffes las uffes en general es mooing en ingresos a las uffes de la contratación o en las uffes se ha sortido en directo a la semana de la semana convince el día abulado en la semana la semana